Sí, la verdad que el desfile tiene que ver con cada uno de nuestros comercios, de nuestras luchadoras de aquí de la localidad, también todo lo que tiene que ver con show, con nuestras emprendedores, nuestras emprendedoras también para poder seguir potenciándolos. La verdad que yo siempre digo que el 8M tiene un significado muy grande, una historia de mucha lucha, saber que nosotros hoy estamos aquí y podemos gritar fuertemente para seguir conquistando derechos, porque claramente antes hubo un pasado muy triste, muy oscuro. Entonces me parece que este es el camino donde todas nos debemos juntar, seguir revalidando las luchas y los derechos que se han conquistado, pero también saber de que nos falta mucho más. La verdad que una noche muy linda, calurosa, sabemos que hay eventos por todos lados, digamos, por el mes de la mujer, pero bueno, agradecer a cada uno de los vecinos, de las vecinas, al área obviamente de género y diversidades, que ha trabajado fuertemente y que siempre piensa, digamos, en seguir potenciando nuestra localidad. Sí, la verdad que se armó un equipo muy lindo de profesionales, un equipo interdisciplinario que trabaja fuertemente en la temática, porque es muy importante saber que antes muchas de nuestras víctimas no iban a hacer las denuncias correspondientes porque más luego quedaban solas. El área de género y diversidad que hoy dirige Norval Mirón, claramente tiene un avance importante porque acompaña con todo ese equipo a las víctimas a que no se sientan solas en el proceso judicial, que muchas veces hay que esperar a que se dictamine. Entonces, acompañarlas en el buen sentido de la palabra para que puedan pasar ese proceso tan difícil que no sea solas, pero tenemos que tratar y trabajar fuertemente todas juntas para que no haya más violencia, para que no haya ni un femicidio más. Seguramente costará muchísimo, pero me parece que este es el camino, de trabajar todas juntas en sociedad para tratar de evitar lo que hace muy poquitos días también pasó, digamos, en zona de Quitilipi, en muchas localidades, que claramente nos llena de mucho dolor, de mucha tristeza, que la justicia está avanzando y trabajando fuertemente, pero me parece que es un compromiso y una responsabilidad de todos y de todas.